¿Quieres conseguir skins de tus youtubers favoritos? ¡Atento! Abre cajas en SkinClub, consigue skins y acumula puntos Podrás canjearlos por skins o también por saldo en la página Y recordad que tenéis hasta un 15% de bonificación extra si depositáis con el link que tenéis en la descripción Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Antes de comenzar quería daros las gracias porque los vídeos de Counter Strike Counter Strike están siendo ultra mega apoyados No he esperado tanto apoyo así que gracias a todos Así que menos que a este vídeo llegue a más de 5.000 likes Ojalá que llegue a 5.000 likes Me encantaría tú que estás viéndolo ahora mismo desde donde estés viéndome Si le puedes dar like que suene de esta manera Igual no de esa manera pero Igual de esta sí Me fliparía, me haría mucha ilusión porque es algo que tengo guardado dentro del pecho Vale, vamos a comenzar un poco por el principio Que es básicamente por qué tengo una wifi y por qué está grabado off streaming Hay cosas que no entendéis así que os lo voy a dejar ahora mismo John Alexander por favor ¿Puedes darle al play? No, en serio ¿Le puedes darle al play ahora? Ah, vale, 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 vale ¿Qué? ¿Me está diciendo que por aquí? La promo de Proceed ya sabéis que cada semana van cambiando 10% de descuento Y estos regalos que tenéis aquí en pantalla es brutal O sea, es amazing Ahora sí, ¿te parece bien? Parece que estoy hablando de aquí pero en realidad está en su cuarto Pero... ¿Te parece bien? La wifi me parece muy bonita Muy elegante Muy yo, ¿no? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Muy yo Es que estas cosas solamente pasan off streaming Off vídeos De todo, o sea Menos mal que estaba grabando Si no, ahora mismo Pues me tomaríais por loco Bueno, cosas aparte ya sabéis que he cambiado La renovación estética Muy bonita Muy bonita De todo el canal Recordaros también de que tenemos un sorteo activo De un cuchillo de 300 dólares Solamente con depositar en el link que tenéis en la descripción Exactamente Como ya lo sabéis Es en Skinclass Con lo cual Ya sabéis que os podéis llevar puntos extras Solamente por entrar con mi link Yo obtengo por aquí de los YouPoints 717 puntos No los voy a canjear por nada Pero he visto por aquí algo Factory New Blossport Está muy jefe Entonces Vamos a hacer así Confirmamos Y nos vamos a sacar una AK-47 Para sortear en este vídeo De mi fechito al vuestro ¡Uuuuh! ¡Succes! ¿Qué es? ¡Esto! Esto es lo que me refiero Que ahora mismo está el evento de YouParty Que acaba en 3 días Efectivamente acaba el día 16 ¿Cuándo es el día 16? Exactamente Ah, no Pues el sábado ya sabéis Acaba mañana Con lo cual Estáis a tiempo todavía De poder participar en YouParty ¡Uuuuh! Retiramos ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! La tengo aquí Está aquí ya en la mano Aquí In my hand Vamos a ver si podemos canjear algo más Vamos a abrir una cajita de stacks Open case Lo del parabueno Va a ser impresionante ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Bueno, bueno ¿Qué podemos hacer esto? Vamos a intentar actualizar Vamos a hacer algo loco ¡Uuuuh! Se me ha pausado El corazón Vale, no se ha encontrado ya esto Así que vamos a aceptarlo Ofertas de intercambio ¡Uuuuh! De mi fechito Vale, la voy a sacar ya Porque en cuanto la aceptemos Aceptar oferta Mirad qué rápido Y ya la tenemos La Bluetooth por chaval Vale, entonces ¿Cómo participar en esta AK? Pues muy fácil Con solamente depositar Con mi link Está instante en el sorteo De este cuchillo Cuchillo De este cuchillo Bowie Que está fresco, fresco Y luego tenéis también La AK esta Que es buena, buena Del parabueno Vale, entonces Os voy a contar un poco El motivo por el cual No utilizo nunca AVP Parte de que soy malo Malo, malo Del paramalo Y me voy a quedar sordo De nuevo en un buen momento A ver cómo se escucha esto ¡Aaah! Vale, os voy a contar El motivo por el cual Nunca juego con el AVP Aparte de que soy malo Malo Del paramalo Es por esto Como estáis viendo Ya sabéis que tenéis un vídeo En el canal En el cual estoy jugando Con la configuración Ya que soy zurdo Pues ratón a la izquierda Tenclado a la derecha Mi vista es esta Que estáis viendo por aquí Ratón en la izquierda Arma a la izquierda Entonces es lo más cómodo Para la vista, obviamente Entonces ya partiendo la base La gente que es diestra Obviamente hace click Dispara con el izquierdo Apunta con el derecho Derecha, derecha Disparo Derecha, derecha Derecha, derecha Y disparo, ¿no? Y ahora bien ¿Qué es lo que pasa siendo zurdo? Pues como llevo toda la vida Disparando con el click izquierdo Que es lo que pasa Que ahora mismo no me he acostumbrado Y a la hora de apuntar Tengo que hacer lo siguiente O sea, el gesto Es este de aquí Tic, tic Pum Disparar Hacer zoom Disparar O sea, tengo que estar todo el lado Con el dedo cambiándolo ¿Y qué es lo que ha pasado en mi caso? Que obviamente Counter Strike Partiendo la base De que es un juego Bastante habilidoso Que necesitas bastantes reflejos Bastante recepción Bastante No me he llegado a acostumbrar ¿Qué es lo que debería hacer Para acostumbrarme? Cambiar los botones Lo que pasa Que obviamente Para poder hacer eso Yo tenía que hacer de esta manera Disparar con este Y apuntar con este Y eso Obviamente No me voy a terminar de acostumbrar Pero si algún día me animo ¿Quién sabe? Podría llegar a hacerlo ¿Aló? ¿Cómo estamos señor Daniel? Muy bien ¿Tú qué tal? Todavía estoy esperando Una Neonover Que no está en mi inventario Pero por lo demás Todo bien Bueno, ya está la pronta Ya está la pronta Está el caer En cualquier momento Te pongo un poco en situación Soy muy malo con la AWP Y necesito ganar una partida Haciendo al menos O media O una asistencia O una kill con la AWP En dos pa' dos Como en los viejos tiempos Venga va Modo titán Estoy más nervioso Que el día en que nací Daniel ¿Y eso? Porque tengo que conseguir Matar a alguien con una AWP Ya verás Que lo consigues Ya verás Voy a campear como una rata Primera partida del día Como nos encantan Las primeras partidas del día Escucha Dani Como vuelvas a hacerme otra de esas De la AWP Te prometo que te asesino Por favor titán No, no, no Yo no la quiero Yo no la quiero Yo no la quiero Yo no la quiero No la he leído Daniel Ese, ese, ese Es tuya Te mato Que liada me acabas de hacer Que liada me acabas de hacer Pero que hago yo con esto ¿Dónde? No lo sé Pero que estoy muy Uff Me ha comido tío Ojo, buenísimo Contra los bots Y encima va en marcha atrás Tío, el bot El mío también va en marcha atrás Vale, hacemos lo de siempre ¿No? GL Vamos, este mapa Tiene nuestro nombre Y apellido Qué buena No puedo creer Esta es larga Estoy de 18 de vida Está aquí en medio Está en medio Tío, qué malo soy La primera ronda más larga del mundo No, tío 44 en 3 Vale, vale, vale Escucha Las que le he fallado Vale, no le he ganado Vale, yo voy a hacer La misma de siempre La que nos hizo famoso Nada de irme a estudiar Que son exámenes ya Solamente uno Nada, el otro está en larga Vale Vale Como tryhardian, tío Bueno ¿Morto de corta? Le voy a venir por aquí Vale Buenardo Mira este que se ha quedado Me ha planchado Que una maca Es que a WP, tío Me veo complicado Para llevarla en esta Sería demasiado Master of the King Les he dado con la granada Muy ratitas Se quedan atrás Vale, larga Larga los dos ¿Seguro? ¿100%? ¿O se habrá dado la vuelta? ¿Buena? ¿100%? Tocao Vale, buenardo Ahí está Cómo me encantan Masticaditos Que los mastiques Me compro la WP, tío Vale, vale Puede ser el momento Puede ser, no Va a ser Va a ser el momento Escucha Como mate a Uro Madre mía Me va a escuchar Hasta mi madre Que está en Zaragoza Estoy más nervioso Que tenga que nací Te lo digo, Dani Escucha Un poco más Y le voy a meter Yo confío, eh Ocho zooms, tío Por aquí todo tranquilo De momento Vale, pasa uno Pasa uno Vale, fuera Buenísimo ¡Vamos! ¡Qué pechito Tengo el luz! ¿Cómo se tiene que confiar, hombre? Pero escuchate, Dani Tenía mucho miedo, tío Estaba ahí solo Y no me has ayudado, Dani Escucha, Dani Tenemos que ganar esta partida Ya solamente por eso Buena Y match, Iván Así me ha rusheado Hasta el fuego Se ha quemado Es pirumano Buena Escúchame, Dani Si tú quieres Yo me voy, eh Ya está No, hombre, no Que contigo es más divertido Está yendo fresh Espero no liarla, tío Espérate Que yo soy muy de liarla Uh, uh Me han tirado humo en corta, eh Humo en corta, Dani Tengo más miedo Que 20 vijas a las rebajas Te lo prometo La equiparaps No te va a venir Te tiro el humo Vale Buenísima Me quemo Dani Le meto otro ¡Buenardo! ¡Qué bien hecho! Puede ser que me venga a rushear, tío Vale, eh, sí Está aquí Vale Dale, Dani Una No ¿Dónde estaba? Eh, yo ahora voy a pillármelo de antes, tío Y vamos a ir a sacarlas, eh Vale, me voy a esconder en apps Está en biblioteca Me gustan los cursos que tenemos por aquí Eh, corta Confío en ti Vale, eh Centrarnos Centrarnos El chat está espadeado y todo, tío Centrarnos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Eh, pit Pit, pit, pit Ah, que ha sido en pit Sí, sí, pero le he hecho 82, ché ¿Cómo? ¿Dónde está? Pit No he cogido ni bomba ni nada, tío Da igual, da igual Así él se queda cubriendo bomba Ah, lo he visto tarde, tío ¿Vale? El otro tiene que estar en pit, seguro Vale, me voy, voy por apps Voy por apps ¿Plantando? Detrás Detrás, 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 detrás En corta 27, eh Va con el scout, Dani Aguántale, aguántale Que va No, 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 no Oye, tío ¿Me da tiempo? No lo sé si lleva de fuses Sí Aguantamos un poquito A ver qué pasa Host... ¿Qué pasa? Que está... Vale, no, no, no salgas Que te estará el otro Con la... Con la... Con la VP, tío Estaba en larga Enfrente de biblioteca Pero igual te da la vuelta No lo sé Vale, ya lo has visto, ¿no? Bueno, visto no No, juegale, juegale, juegale Vale, titán No la voy a llevar No, 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 no No, no, no No la voy a llevar No te calientes No te calientes, Daniel Uh, ¿me vas a dejar la Fire Serpent? Vale, pues yo te doy a cambio esta de aquí Uh, la Fire Serpent Vale, voy por apps ¿Me has atropeado algo? Que no se lo esperan ¿Cómo? ¿Me has atropeado algo? No Vale, vale No te has pillado nada Larga vacío Vamos Sí, sí Lo tienes debajo Eh, y entro en punto Punto muerto Vale, le tiro Le tiro Tiro Pit, pit, pit Lo tienes debajo del balcón Ahí ¡Vamos! ¡Sí! Vale Ya está, ya está Ya está Y el otro En pit Sí, en pit En pit No me lo puedo creer 54 en 2 Le he hecho Vale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, David! Uh, yo quería ser el pistolero, tío Eh, qué mal ¿Alguien? Ah, vale El de pit, claro Claro, claro De decir que somos Los kings De inferno De kings Mambo kings Brutal ¿Quieres decir algo más, Daniel? Pues que me sigáis en Instagram, hombre Y ponme un cartelito de empapas A la derecha A la izquierda A donde tú quieras Bro, me acabo de dar cuenta de una cosa Que no he utilizado la wildfire, tío ¿Qué? No me voy a dar cuenta de revesas Madre mía, qué ligado A ver, vamos a la próxima Adiós